Como es ya tradición cada año, el Club Rotario de Barranca Bermeja programó para el próximo domingo su bingo que busca recaudar fondos para sus programas de cirugía de labio fisurado y paladar hendido. En esta oportunidad estoy invitando al tradicional bingo rotario que se lleva a cabo todos los años. Se va a realizar el 15 de abril en el Salón Cusiana del Club Infantas en este mes, el próximo domingo. El propósito, pues un propósito muy lindo, una noble causa que es recoger fondos para poder tener como costear los gastos de alojamiento, traslado de los pacientes, de los familiares, de aquellos niños y jóvenes que se hacen las cirugías de labio leporino y paladar hendido. Todo está dispuesto para la realización de este evento que ya cuenta con el apoyo ciudadano. Bueno, amables barranqueños, tengo el gusto de invitarlos desde el Club Rotario de Barranca Bermeja a nuestro habitual bingo que se va a realizar este domingo 15 de abril a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Salón Cusiana del Club Infantas. Apóyenos, apóyenos porque dar de sí sin pensar en sí es nuestro lema y qué bonito es que todos ustedes nos apoyen vinculándose a este maravilloso bingo para poderles brindar una sonrisa a aquellos niños que tanto los necesitan porque esta actividad de recaudo es para la séptima cirugía de labio leporino y paladar hendido. Desde las 10 de la mañana del domingo próximo en el Salón Cusiana del Club Infantas todo está dispuesto para cantar bingo.